8.39, aquí están los deportes en Noticias Capital. Segunda etapa del Tour de San Luis. Llegó la montaña y los colombianos siempre ahí. Después de 172 kilómetros y un final en ascenso, Juliana Redondo del Trek consiguió una ventaja mínima con el lote. Y se adjudicó la victoria en la segunda etapa para ascender a la quinta casilla en la general. A 4 minutos y 16 segundos del líder, Filipe Gamón, siendo el colombiano mejor ubicado. Feliz, feliz de dedicarle esta victoria a la ficción colombiana, a mis padres, a mi novia. Y pues un saludo para todos ellos. Detrás de él se ubicó Peter Cetetina del equipo BMC, quien llegó con el mismo tiempo del colombiano. Y en el tercer lugar el favorito Nairo Quintana, a tres segundos, con lo que consiguió ascender a la séptima casilla en la general. Fue un día espectacular, hubo buen tiempo. Y el equipo estuvo muy bien, salió bien la etapa. Mañana se disputará la tercera etapa entre Tili Sarao y Juana Coslay, con un recorrido de 175.8 kilómetros y un puerto de tercera categoría. ¡Gracias!